Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Quiero que nos acompañe a hacer una emisión más de los conversatorios de territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Fernando Ejaz y me soy el Villager de la Ciencia Política. Y me da mucho gusto recibirte este miércoles 23 de septiembre, Día del Politólogo. O sea, que es nuestro día y estamos muy contentos de estar, por supuesto, al aire y en vivo con ustedes. Y para celebrarlo, los mejores analistas de políticas de México y el mundo mundial. ¿Cómo no, Miquelísima? Vanessa Rojas, la reina de Herbocracia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz y contenta de estar engalanada de los mejores analistas políticos. Y pues, bueno, qué mejor. Hoy muchas felicitaciones para Gaby Polito O'Donnell, que nos ve desde Buenos Aires, Argentina. Y quien es una grandiosa politóloga, es viuda de Guillermo O'Donnell, entonces uno de los grandes de la ciencia política, como de que no. Y pues, bueno, saludos hasta allá. Saludos a todos aquellos compañeros politólogos, a Rebeca Reza, a Gloria Chávez, a Iguon May, a Sandra Berriel. Muchos, muchos besos y abrazos para todos y cada uno de nuestros compañeros y colegas politólogos, como de que no. También para Omar, él y Enríquez. Un abrazo a la distancia. Oye, al último, pero no al final, mi queridísimo, Rodrigo Pizarro, soldado de la Procracia. ¡Ravi, Ravi, Ravi! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? No termino de acostumbrarme a eso de Ravi, pero bueno. Total, así le gusta llamarme al roctor y está bien. Está confiante, está confiante. De ser el roctor de la ciencia política. Pues antes que cualquier cosa, una sincera felicitación a ambos, una felicitación para mí mismo por ser un grandioso día, por ser 23 de septiembre, un día que hay alguna polémica respecto a que el 23 de septiembre se celebra en Argentina y aquí en México se celebra en el mes de junio. Pero mientras son peras o son manzanas, nosotros encontramos cualquier excusa para celebrarnos y para querernos por tener tan bella profesión. Una felicitación también a todos los colegas con los que hemos tenido la oportunidad de colaborar en algún momento de nuestra vida profesional. Un saludo a Aldo Hernández, un saludo al doctor Carrasco, un saludo a todos aquellos que nos han hecho el favor de, pues, compartirnos ese gran conocimiento que a veces siempre enriquece, ¿no? Una sincera felicitación a todos ustedes y a mí mismo. Pues antes que cualquier otra cosa, mis queridísimos politólogos, vamos a darle a todo esto que tiene que ver con la ciencia política, con el análisis del poder. Así que, pues temas como siempre tenemos muchos. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridos comandos. Hoy tenemos un tema interesantísimo sobre la mesa. Nuestra queridísima Vane, como usted lo puede escuchar, está en algún punto del centro de la Ciudad de México. Pero, bueno, desde ahí estará transmitiendo totalmente en vivo. Y totalmente en vivo nos va a dar también las cifras del COVID rapidísimamente, porque las noticias que tenemos hoy para analizar son en extremo polémicas, pero también importantes. Mi queridísima Vane, échale. Pues bueno, que les cuento que para el día de hoy la Secretaría de Salud nos reporta 705.263 casos confirmados acumulados, lamentablemente de 15 días para acá, han dado positivo al COVID. Lamentablemente, 74,348 personas han perdido la vida. Y dentro de lo malo, lo bueno, porque el 71.9% de los casos se han recuperado y eso se celebra. Entonces, también celebramos con ellos, cómo no, la recuperación de su salud. Échenle ganas porque el mundo los necesita. Oye, es correcto y por ahí se está diciendo y ha salido mucho en medios que probablemente Campeche y Chiapas podrían pasar a semáforo verde en las próximas semanas. Y también en la Ciudad de México se han abierto ya a partir, me parece, que de esta semana ya los diferentes gimnasios con una afluencia máxima del 30% y con las separaciones necesarias para llevar a cabo ejercicios. Y también se ha abierto como un poco más la participación para llevar actividades al aire libre en los parques de la Ciudad de México. Sin embargo, sigue latente el peligro, las cifras que se manejan no son las mejores. Recordemos que esas cifras pueden variar hasta por tres veces. Así que no se confíe, si puede estar en casa, sigue en casa, no se exponga más de lo necesario. Pero bueno, eso en relación a los números del COVID. Y lo digo así porque, bueno, entre que se expone o no, uno de los que se han expuesto bastante esta semana, pues es precisamente Anayín Canayín, ¿no? Que es Ricardo Anaya, el que fue candidato a la presidencia. Chicken Little para ti. Chicken Little. Para todos. Chicken Little, candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional. Y bueno, salió en un reciente video que, por cierto, está muy bien producido y tiene muy buen guión. La verdad me quedé sorprendido, muy al estilo de Anaya que, mira, no se la crees, no la crees ni un pelo, ¿no? Pero la verdad es que llega en un momento bastante complicado para la oposición. Es decir, hay una falta de definición en la oposición en cuanto a la representación del panorama político, ¿no? Este, hay que recordar que cuando Ricardo Anaya estuvo en el proceso electoral, este, no, tenía por ahí como, digamos, definiciones, este, muy malas, ¿no? Programáticas o ideológicas o de causas. Y eso le costó bastante, este, que el electorado no votara por él, aún a pesar de que quedó en segundo lugar, ¿eh? Pero, bueno, este, regresa Anaya, por ahí se comenta que podría ocupar en el 2000, en las siguientes elecciones, en el 2021, un escaño en la Cámara de Diputados, de la cual ya ha participado anteriormente y hasta fue, este, presidente de la mesa directiva. Entonces, este, bueno, ya, ya, ya veremos si esto responde a que se le está investigando, porque en cuanto salió el video, a las pocas horas salió un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera, que, bueno, pues se le sigue investigando por aquello de irregularidades en el manejo de diversas finanzas que tienen que ver con el señor Anaya. Bueno, el asunto es que, si usted no ha visto el video, luego se lo vamos a poner en territorio comache, pero él dice que, que él solo tenía dos cosas. Una, que se fue dos años, ¿no? Se retiró de la vida pública dos años a pensar, ¿no? No sabemos en qué, pero se retiró a pensar, y que lo único que tenía seguro era ser, este, del pan, ¿no? A mí me parece que en política, si te vas dos años, son dos años, este, perdidos, ¿no? O sea, la verdad es que los liderazgos finalmente se forjan, este, en la derrota, ¿no? O sea, y qué mejor ejemplo de esto que el presidente Manuel López Obrador, que jamás se retiró y se fortaleció, ¿no? Entonces, me parece que el queridísimo Ricardo Anaya es de esta generación que probablemente piensa que en política todo es ganar, ¿no? Pero al final terminó por, este, perderlo todo de alguna manera, ¿no? Y bueno, el presidente López Obrador se ha dedicado, este, a pegarle al, al, al partido Acción Nacional a través de, de sus figuras como Marco Cortés, que es el presidente del partido, y sobre todo a Felipe Calderón, que recordemos, ya no es parte, este, de Acción Nacional, y ahora anda buscando que, que, que le den el registro a, a, a México Libre como partido político, y si no se lo dan, regresará, seguramente tendrá las puertas abiertas para, este, regresar a Acción Nacional, y también se comenta por ahí que podría ser este candidato a, a, al Congreso, igual que Margarita Zavala, y al igual que Vicente Fox, ¿no? Entonces, bueno, esto es terrible. Sin embargo, regresa Anaya, y eso les quita reflectores a todos, ¿no? Porque ahora todo el centro de atención está en Anaya, y la verdad es que Ricardo Anaya representa al partido Acción Nacional, tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia, recorrió básicamente también, este, todo el país, y él sí es un opositor político, vaya, él tiene como esta, esta fuerza, digamos, de, 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 de convocatoria, ¿no? Y, 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 y de, y de verborrea hasta cierto punto, ¿no? Este, pero ideológica y sustentada, ¿no? Para hacerle contrapeso al partido del, del presidente, que es, este, el Movimiento de la Regeneración Nacional, este, Mor, Mor, ¿qué tal Morrena? Bueno, Morrena. Entonces, falta, falta oposición política, falta alguien que tenga esta vocación política en la derecha, y Anaya dice que ha aprendido de sus errores, y la verdad, se le ve muy seguro, muy fuerte, y, y yo creo que sí ha aprendido algo, ¿no? Este, debemos entender que también, si te vas dos años de la política, son años perdidos, pero también los políticos se rehacen, se reinventan, ¿no? Entonces, bueno, otra vez pongo el caso de Andrés Manuel López Obrador, que es el menor, el mejor caso, pero también ahí está el de François Mitterrand, también está el de Lula, así que no, no creo que debería sorprendernos esto. Entonces, bueno, la voz de Ricardo Anaya, seguramente va a ser la voz de muchas otras gentes más del PAN, seguramente tendrá una plataforma política más estudiada y más cimentada de la que tiene ahorita Marco Cortés, y bueno, nos dará bastantes sorpresas. Dijo que va a sacar un libro con 12 capítulos que marcan su ideario político, que lo quiere llevar de aquí a las siguientes elecciones, bueno, y además a lo largo de todo el sexenio, lo va a discutir semana con semana, y entonces, bueno, nosotros nos lo vamos a chutar semana con semana para decirle qué es lo que está diciendo Ricardo Anaya y de qué o no se tendría que preocupar el presidente. Bueno, esto a grandes rasgos, con lo de Anayín Canayín. Bueno, ¿cómo ven, queridísimo, covachos? A ver, mi queridísimo, Rod, tú que estás muy cerca del Congreso y que seguramente lo tendrás de vestido, ¿cuál es la lectura que te da esto? Bueno, pues yo creo que en el video, evidentemente, como tú lo mencionas, se ha fortalecido a través de la experiencia que ha tenido como político, ha aprendido tal vez de sus errores en el sentido de fortalecer al PAN. Recordemos que él fue uno de los principales artífices en esta ruptura tan fuerte que hubo dentro del Partido de Acción Nacional. A él varios panistas acusan incluso de haber renunciado al partido, y algunos de ellos incluso se candidatearon por otros partidos, ¿no? El mismísimo, ¿cómo se llama este bigotón que también fue presidente del PAN, que hace poco estuvo involucrado también en el caso este de Chihuahua. La realidad de lo que podemos ver con Ricardo Anaya no es otra cosa que un poco de hipocresía, porque al final yo creo que moralmente e incluso de manera jurídica, este halo de pureza con el que se está presentando y de virtudes en el ámbito político expresando que se presenta de nueva cuenta en el ámbito público por ver el rumbo tan terrible que está llevando el país y que cómo se atreven a decirnos que vamos bien, ¿no? Son de las afirmaciones que este señor está hablando. Y lo cito a la letra, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el desastre con el gobierno de AMLO es justamente la economía que venía ya decreciendo, incluso antes del coronavirus, que ha tenido el peor desempeño el país a nivel económico. La inseguridad va a la alza con más de 35 mil homicidios. Y bueno, él dice que en más de 20 años no habíamos tenido estos números rojos. La realidad es que dice que el presidente se ha dedicado tal vez a tolerar la corrupción en su círculo más cercano, ¿no? Lo cual, en cierta forma, trata de revertir este combate a la corrupción del que tanto hace hablar del propio López Obrador. Yo creo que Ricardo Anaya ahorita tiene cuentas por pagar y él dice que no hay ningún problema que en tanto la Fiscalía de la Unidad de Inteligencia o la Unidad de Inteligencia Financiera lo cite a comparecer por este caso de haberse implicado dentro de los 70 nombres que figuran en la investigación por el caso Odebrecht. Él dice que no tiene nada que esconder, ¿no? Y que en el momento en el que lo citan a comparecer él va a estar ahí. Yo creo que tendríamos que esperar cuál es el resultado de estas investigaciones para que nosotros pudiéramos ya considerarlo más en la esfera política. Hasta el momento, él, donde yo tengo entendido, no tiene como tal o no está compitiendo por un cargo al interior del partido. Todavía no está en un proceso de precandidatura. Él se está haciendo presente justamente con miras a que esto ocurra. Pero hasta el momento, si existe una investigación en su contra y en el momento en el que pase de testigo a iniciado o a probable responsable, eso tal vez ya jurídicamente le impide, de hecho, poder participar por un cargo en el sentido moral porque jurídicamente la ley electoral no lo impide hasta que se dictara una sentencia o se demostrará su culpabilidad. De esta manera, él podría argumentar que si se hace antes una... que no le permitan pues candidatearse salvo alguna situación de sospecha, él podría argumentar que se le están violentando sus derechos políticos electorales. Aquí el asunto está en que electoralmente el PAN está muy desdibujado como oposición para Morena. Esta derecha recalcitrante que tanto tiempo gobernó junto con el PRI y se le hizo llamar el PRIAN, ¿no? Porque todo era, digamos, cambiaban de color pero la ideología siempre era la misma, ¿no? Entonces, yo creo que al señor Anaya se le olvida todo este... Todas estas investigaciones que estuvieron dando a luz su comportamiento como pequeño burgués, ¿no? Con la compra de una nave industrial, con estos manejos que tuvo, argumentando que él ya tenía cierta posición económica pero que era su esposa la que era dueña incluso de centros comerciales allá en Querétaro. Entonces, yo creo que si el señor tiene tanta calidad moral para decir que este dinero es bien habido y que no hay nada que esconder y que todo el dinero pues es producto de negocios y de ser un buen empresario, pues entonces habrá que esperar que demuestre primero el origen lícito de todo este dinero porque va, por ejemplo, a presentar una sexta denuncia ante la fiscalía prácticamente por daño moral. Porque hasta este momento no se le ha comprobado nada. Entonces, habrá que esperar el resultado de las investigaciones ya que Santiago Nieto afirmó en una pequeña entrevista porque firmó un convenio con la Universidad de Querétaro y allá comentó esta parte, ¿no? Justamente de la universidad de la cual egresó el propio Anayín Canayín o Chicken Little como dice Vanessa. Yo creo que por lo pronto le falta un poco de calidad moral y habrá que esperar los resultados de las investigaciones para poder contemplarlo ya en el escenario político con mayor peso y sí, definitivamente aprendió de sus errores y uno de ellos tal vez sería transparentar los recursos con los que maneja porque para criticar la economía pues todos tenemos de dónde cortar porque López Obrador no la pone de pechito pero para criticar primero hay que darse cuenta también si tenemos esa calidad moral como políticos para poder empezar a hablar de lo que se está haciendo mal en el gobierno federal. Esa es mi primera lectura. Es correcto, mi queridísima Vane, ¿cómo la ves? Coincido con ambos y sobre todo en el sentido de que bueno, también a México le hace falta claramente una oposición pero una oposición real en este sentido, ¿no? Porque FECAL simplemente está sumamente dañado y dañó tremendamente la imagen del pan en todo caso, ¿no? Entonces, sin embargo, considero, ¿no? Que ante, por ejemplo, ante esta cuestión en Other Bridge pues va a salir sumamente embarrado, ¿no? Sin duda y entonces yo quiero saber cómo va a llegar a comparecer y con qué calidad moral lo va a hacer así como que tiene que rendir cuentas en ese sentido, ¿no? A uno nos queda claro por ejemplo, ¿no? Y sí tiene que aclarar como esta cuestión de su vida privada, ¿no? En donde pues él vive en Estados Unidos junto con su esposa y cómo es a través de los recursos de la campaña presidencial que él podía tener acceso a ir y venir básicamente sin cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? En ese sentido pues reforzaría la imagen del pan que está sumamente desdibujada, que está perdida y que hoy hace falta. Bien podría asesorar por ejemplo, a este movimiento frena, ¿no? Porque básicamente pues mi pieza y cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido considero que Andrés Manuel López Obrador sí le hace falta una oposición real. ¿Que viene a enfatizar como esta cuestión de la democracia? Sí, también, pero que sin duda le falta mucho, yo creo que, bueno, mucho es decir, muy poco, le falta bastante, ¿no? Y pues bueno, esto también ante la imagen desgastada también de lo que tienen y hoy por hoy encontramos que el pan no tiene cuadros o no tiene figuras políticos que puedan hacer frente a esto y que puedan en todo caso unir fuerzas para poder generar ahora sí que contiendas reales, propuestas reales y que también figuren dentro del marco de la política en México. En ese sentido, va mi análisis. Oye, fíjate que, bueno, ahorita vamos a platicar un poco más de lo de Cárdena, pero hay comentarios muy interesantes, nos dice Santos Campa, saludos amigos Comanche, saludos, me querísimos Santos Campa, dice Arturo Carrasco, saludos, los frena, que andan peleando ahorita en el Zócalo, el fin de semana pasar por el centro con bici, cubrebocas y efectivamente las casas de campaña estaban tan vacías como las esperanzas en que acabe el virus pronto. Pues mira, yo quiero mi casa naranja, ya la fui a ver, ando aquí de cerca, ya no tardo, ya no tardo porque quiero ir al desierto de los leones, entonces voy por ella. Ustedes les aparto una naranja y una verde, una blanco o naranja, aparte son las casitas de campaña que mandó Canadá por el sismo del 2017 y que curiosamente aparecían acá, ¿no? Al diablo los damnificados, ¿no? Es correcto. Oye, fíjate, yo tengo algo que decir al respecto de frena, fíjate, es que no puedo estar yo más, estar más en desacuerdo con el frena porque yo no comparto su visión ni sus formas de protestas ni sus demandas que, o sea, son profundamente antidemocráticas, ¿no? Pero lo mismo también podemos decir de otros movimientos, es decir, estar o no estar de acuerdo con ellos pues no les va a restar ni legitimidad ni el derecho a manifestarse, pero creo que sí hay un avance sustancial en pasar de las manifestaciones en auto como lo empezaron a hacer a tomar la calle en el sentido, por supuesto, más literal de la palabra, o sea, me parece también muy poco creativo como esta emulación, ¿no? De la toma de reforma que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador y que tanto le criticaron. Bueno, en fin, el asunto es que descalificar una marcha porque no estamos de acuerdo con sus formas o cualquier demanda que ellos tengan era básicamente privilegio básicamente de la derecha, ¿no? Lo triste del asunto es que ahora que está la izquierda en el poder repiten los mismos argumentos antidemocráticos con los que ellos en el principio fueron agredidos, ¿no? Esto demuestra solo una cosa que el poder afecta igual a unos, ¿no? Y a otros. Entonces, la existencia frena, yo creo que se explica un poco por la debacle del sistema de partidos. Ahorita más adelantito vamos a hablar acerca de cómo están los números en cuanto a la aceptación por la ciudadanía de los partidos políticos, pero me parece que este desgaste de los partidos ha dejado imposibilitado al ciudadano de canalizar sus demandas. Es decir, al PAN, lo que estamos diciendo ahorita sobre lo de Ricardo Anaya, básicamente le cuesta representarse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de esto es lo que tiene lo del gobierno de frena y no tengo claro, no tengo muy claro quién va a terminar capitalizando esto, ¿no, mi queridísima Vane? Porque resultan, de verdad resultan absurdas estas demandas frente al gobierno de López Obrador y bueno, Morena se regodea en esto, ¿no? O sea, si esa es la posición que existe en el país, bueno, Morena puede estar muy tranquila, ¿no? Entonces, el asunto al final no se reduce a esto, no es que sea tan simple como ellos o nosotros, ¿no? O sea, evidentemente hay una parte del desgaste natural del ejército del poder, está la ineficacia gubernamental, pero bueno, digo esto porque si los partidos tradicionales no son capaces de absorber el tipo de demandas que tiene Frena, ¿no? Estas demandas, no solo las de Frena, sino las de muchísima gente más, se van a articular de otra manera en otros frentes y entonces sí, agárrense porque va a haber marchas, plantones, van a parar vías, en fin, va a ser terrible, ¿no? Entonces, yo creo que la peor pesadilla en ese sentido de la Frena con el presidente con el presidente Obrador y creo que también es un poco la mía, ¿no? Es la posibilidad de un bolsonorazo, ustedes acuerdan de esto, ¿no? Que el péndulo político nos lleve en cuatro, ¿no? O en diez años, en fin, no sé, ¿no? A un gobierno de derecha desinstitucionalizada, ¿no? Esto es, ¿qué hay que decir con esto? Que sea antidemocrática y populista como lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Y esto sería terrible porque trae la herencia que dejaría una izquierda, ¿no? Obsecada y sorda, ¿no? Que festeja la radicalidad, ¿no? En vez de tomar otros causas. Entonces, bueno, valga este pequeño argumento para contestarle a nuestro querido señor Arturo Carras acerca de lo que creo de lo que es Frena y, bueno, seguramente lo estaremos escuchando más, pero a mí lo que sí me parece un tanto ridículo es que te pongas en la calle, hagas tu manifestación y digas, me duele la cabeza, vámonos todos. ¿No? Bueno, ¿por qué les digo, Vale? Fíjate que justo esa noche a donde estaban instalando pero bueno, tampoco van a aguantar la lluvia, ¿no? Este, de Claroc ni la furia ni la furia del dios de Hecatl, ¿no? del dios de Hecatl, pues no, no aguantaron tan es así que todos hemos visto este video que circula en redes sociales, una señora con megáfono pidiendo voluntarios para que se queden dentro del campamento, eso te habla de que esto no tiene ni pies ni cabeza, de que no tienen la idea real de qué es lo que se está haciendo, cómo se deben hacer las cosas. Entonces, en ese sentido para luchar, en todo caso, también hay que saber hacerlo. y considero que se está desdibujando todo esto, por eso decía justamente mi comentario con Chico Lirul que, pues bueno, podrías darles un efecto de lucidez o por lo menos ideas claras de cómo manifestarse y de cómo hacer las cosas. Sin embargo, considero que, pues bueno, le tomaron la palabra a Andrés Manuel López Obrador en aquel video en donde señaló en su mensaje dominical, ¿no? O sabatino, ya no recuerdo, me parece que fue sabatino, en donde le decía a Fecal, ¿no? Que, pues bueno, que tuviera paciencia, que hiciera su plantón y lo que necesitara, ¿no? Y pues bueno, ahí están, pues también, pero pues al final del día sí muy lamentable, ¿no? Porque también veo, vi muy, a lo largo de estos días he estado muy cerquita de este movimiento aquí sobre Avenida Juárez y les puedo decir que están utilizando a la gente, o sea, y eso es lo más feo porque tampoco tienen muy claro qué es lo que están haciendo y contra qué se están oponiendo, solamente tienen que gritar que están en contra de López Obrador, pero en sí realmente no tiene ni pies ni cabeza porque entonces decía es que estamos en contra del comunismo, híjole, primero hay que empezar a definir qué onda con el comunismo para que salpamos bien a bien a lo que nos estamos enfrentando y señores, no hay comunismo, Andrés Manuel López Obrador es uno de los más grandes neoliberales también, aunque esté en contra del neoliberalismo, o sea, en sus acciones se refleja claramente, perdón, pero el fideicomiso para recuperar el centro histórico se lo dio a uno de los más, a uno de los más, ahora sí que el hombre más rico del mundo, a Carlos Slim, perdón, pero toda esta cuestión de la gentrificación que se está dando es un proceso neoliberal, entonces, simple y llanamente, perdón, pero eso no es comunismo, ¿no? Entonces, pues bueno, muy lamentable es que sin duda esta cuestión del FRENA, considero que necesitan una, no un adoctrinamiento, pero sí una clara asesoría sobre contra qué se están oponiendo, qué es lo que desean, y pues bueno, buscarle como otros caminos sin que los desgasten, porque entonces simple y llanamente pueden estar esperando aquí sobre Avenida Juárez de aquí al 2024, ¿eh? Entonces, ojalá que no se desgasten, es gente adulta, es gente mayor, eso es lo que más me llamó la atención, que también es doloroso, porque son a los que manejas muy fácilmente, y entonces están abusando de eso. Es correcto, oye, ¿cómo la ves? Mi queridísimo Rod. Pues, antes que todo, ya saben, la disculpa de siempre, problemas con el internet, que le tengo que invertir un poquito más, les voy a pedir a los de FRENA, a ver si me ayudan un poquito con la mensualidad, ¿no? Ya ves que a ellos, pues les sobra la lana, uno que es, este, pro comunista y pro socialista utópico, entonces, yo estoy en contra de todo esto. Yo creo que el problema que FRENA es que el problema está en que no tiene ni pies ni cabeza, como lo dijeron ambos, yo creo que están en todo su derecho y el propio sistema de gobierno, este régimen democrático les garantiza, este régimen democrático les garantiza precisamente su garantía de libre expresión e incluso de libre tránsito, aunque ellos estén impidiendo el libre tránsito de otros ciudadanos. Aquí el asunto está en cómo se están llevando a cabo sus demandas y sobre todo la manera en la que enarbolan este sentimiento digamos tan encontrado que tienen con un gobierno que ellos consideran antidemocrático y que definitivamente afectó también muchos intereses de las grandes familias que se favorecían precisamente de que el PRI o el PAN estuvieran en el poder. Esto forma parte de este combate que hubo a la corrupción porque muchos de ellos sin pertenecer necesariamente al gobierno pues sí formaban parte de algunas empresas que prestaban servicios al gobierno con contratos multimillonarios y que de alguna u otra manera pues también se vieron afectados en su vida diaria en su ingreso económico diario y sobre todo al nivel de vida al que se encontraban acostumbrados. Esta mala distribución de la riqueza que siempre ha estado presente en los gobiernos del PRI y del PAN y no estoy diciendo que con la cuarta transformación esto sea diferente aquí el asunto está que podemos aplicar la pirámide de Hardwell una teoría donde dice que cuando existen movimientos revolucionarios en este caso no es un movimiento revolucionario pero es un movimiento que se ha dado en la estructura de poder la realidad es que los de abajo siempre se quedan abajo los únicos que se mueven son los de en medio para arriba y los que están arriba se pasan en medio y los de abajo siempre se quedan abajo porque el asunto está en que los de abajo únicamente sirven a veces para fines electorales aquí el asunto está con esta con esta aristocracia que se sienten los señores de Fren en su mayoría y que además muchos de ellos hacen gala de sentirse incluso diferentes en el estrato económico porque lo han dicho yo he visto algunas personas que dicen así en un tono muy sarcástico me atrevo a decirlo arriba de sus vehículos con sana distancia que no está mal que lo hagan arriba de sus autos que no está mal que se manifiesten dependiendo del estrato social al que pertenezcan el asunto está en que primero hay que informarse y que primero hay que documentarse para que no en pleno meeting te pregunten por qué estás aquí y que tú digas por qué estás en contra del comunismo eso es lo torcido del tema que tú también pases por la avenida Juárez donde se encuentran vacías que hubo un testimonio también de un chico de la calle que lo entrevistaron y dijeron pues yo nada más vine a por mis cobijas y a ver cuál casa de campaña ocupo porque no había gente porque también estas personas creen que manifestarse a través de pues estas maneras que tienen hoy en día la sociedad civil que es hacerse presente a través de el cierre de calles o de la toma de alguna dependencia de gobierno la realidad es que también requiere de mucho temple y que requiere también de muchos tamaños y sobre todo de un liderazgo que les permita a ellos tener esos elementos para poder protestar con fundamento aquí la realidad es que en su mayoría estas personas están enojadas porque trastocaron sus intereses y ante el tendencioso manejo que existe por parte de los medios para criticar las obras de las que tanto hace Gala López Obrador el asunto está en que solo se quedan con esa parte que no se documentan más allá recientemente hubo un video por ejemplo de Felipe Calderón que da cuenta que la construcción de la refinería en Dos Bocas se encontraba inundada tiempo después otro periodista dio cuenta que con un dron sobrevoló la misma zona y demostró que estos videos por ejemplo corresponden al año pasado que hoy en día la construcción en Dos Bocas va bien y que no se encuentra inundada y la mayoría de las personas que vieron la nota pues se le fueron a la yugular a López Obrador nosotros ya hemos dado cuenta que sí no son obras que vayan a aportar algo dado que no podemos apostar por ejemplo por combustibles fósiles en lugar de apostar por energías alternativas y renovables eso es otro asunto el asunto está en que para poder protestar primero hay que informarse no solo es ir gritar y creer que con eso ya soy una persona que sí tiene su derecho a protestar pero hay que hacerlo siempre de manera informada ese es el asunto con Frena el asunto es que estamos en época electoral el asunto está que es un perfecto golpeteo pero quien lo esté llevando un poco de friseo en tu audio y en el video te vamos a pedir que te vuelvas a conectar este inhala y exhala respira voy a volver a conectarme ok oye mientras hablamos a los comentarios es correcto tenemos más comentarios por parte del de nuestro público dice Elizabeth López Reyes gracias feliz día del politólogo mi buen René puro festejo con usted jajaja feliz día también saludos muchísimas gracias mi querida Elizabeth López Reyes que nos este siempre nos nos apoya ahí con la lengua de señas mexicanas si usted quiere aprender este bonito pues esta lengua pues haga el favor de meterse a su a su país o a través de la página de Territorio Comanche para que aprenda oye dice Arturo Israel Aguilar saludo a todos excelente tarde muchísimas gracias dice Aldo Hernández Velasco luego me ayuda al final mi querida porque dice una persona que destruyó el pánico refiriéndose a nadie supongo que recibió soborno siendo legislador que nunca presentó una campaña sólida disculpen pero me parece que dar el beneficio de la duda es demasiado me parece dice que su reaparición en la vida pública es parte del plan de la derecha por intentar ser un contrapeso de obrador hace poco Krause proponía una antimañanera es decir alguien que acelera a debatir lo que el presidente menciona en la mañanera probablemente esta sea una de las intenciones de su reaparición que más mi queridísima María es que en política nada es coincidencia es correcto así así justo tal cual mi queridísimo Aldo coincidimos contigo los tres así es totalmente cierto la verdad es que también lo estamos diciendo el probablemente sea diputado precisamente para cubrirse las espaldas con esto más bien la unidad de inteligencia financiera tendrá que encender la maquinaria y correr más rápido por si quiere comenzar algún tipo de querella contra este Anayín Canayín pero sí bueno el personaje es terrible lo que pasa es que aquí tenemos que verlo también con la objetividad del caso es decir es un personaje político importante bueno nada más fue candidato presidencial y quedó en segundo lugar y básicamente rescató al partido acción nacional de una debacle que ya venía experimentando desde Calderón hay que recordar que tuvo esta entrevista cuando Lorena de Mola todavía estaba en el canal 2 donde estaba Mario Fago Beltrones que a la sazón también era el presidente del partido revolucionario institucional y le puso una barrida mira que el otro es de colmillo largo y retorcido le puso una barrida horrenda y además recuperó como no me acuerdo cuántas pero fueron como nueve gubernaturas si no es que fueron más y esto primero puso otra vez al partido acción nacional en la palestra y luego eso le dio todo el derecho no sabemos si democrático pero de ser él el candidato a la presidencia por el partido acción nacional también es un gran canalla porque también en el camino dejó a Madero por ejemplo que era su mentor y al final lo traiciona porque en política pues no hay amigos entonces lo traiciona y lo deja a la deriva o sea pobre Madero que tampoco sufre pero bueno en términos políticos bueno pues así es Ricardo Anaya por eso nosotros tampoco le creemos todo sin embargo si tenemos que comentar esta parte de lo que hay de sus intenciones y bueno para eso sirve el análisis político pues si tienes toda la razón es detestable dice Marta Rivera saludos Comanches desde Tahuacán Puebla muchísimas gracias Marta Rivera dice Juan Manuel Cifrenta Sandoval saludos Comanches desde Carolina allá en los Estados Unidos muchísimas gracias dice Juan Manuel la verdad todo ese dinero que gastan en tiendas de campaña lo deberían invertir los de Fren en otra cosa porque con ese dinero podría Rod poner un mejor internet oye sí pues sí el asunto es que esas tiendas de campaña por favor se habían destinado precisamente para aquellos que sufrieron la pérdida de casa en los sismos y mágicamente desaparecieron esas casas y ahora aparecen las donó el gobierno de Canadá donde estaban quién se las quedó quién sabe reaparecieron de la nada imagínate en este país cuando todo puede pasar dice Aldo Hernández Velasco algo objetivo está pasando en el país cuando ves a empresarios marchando al unismo dictadura y demás fobias de los no con esto que todo está bien en el país obviamente en dos años no se puede cambiar el país la verdadera intención desde mi punto de vista de estas sectas como bien lo dice el buen Jägger es debilitar el sistema de partidos y que desde la derecha empresarial surjan bolsonaros Trump exitosas que como ejemplos de mi querísima Vane es que a mí se me corta aquí estimado público el comentario vas 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 ¿verdad? allá este dice ay espérame espérame se me movió para que es debilitar el sistema de partidos que surjan desde la derecha empresarial surjan bolsonaros Trump o personas exitosas como ejemplos de éxito son capaces de sacar al país adelante y ojo yo añadiría a tu comentario queridísimo algo que a mí coincido contigo es que o sea nos llevarían a un despeñadero tremendo si de por sí este país ya se lo cargó la fregada desde cuando estaba el PRI o luego entró el PAN perdón pero imagínate que entrará Bolsonaro no de verdad que Dios nos ampare entonces afortunadamente México cuenta con su sociedad ha mejorado muchísimo y se refleja en todo momento tal es el espacio por ejemplo como el que tenemos hoy día territorio comanche un espacio plural abierto entonces en donde ya difícilmente te dejas manipular pero lamentablemente vemos otros como como el Frena un movimiento desgastado pero muy triste de verdad en donde utilizan a la gente yo ahí lo dejaría en este espacio plural y abierto les avisamos el viernes vamos a tener un programa súper especial porque vamos a tener aquí en vivo en el programa a Javier Hidalgo y quién es Javier Hidalgo bueno pues es diputado federal por la Ciudad de México y está también participando por la presidencia de Morena así que es el primero que nos acepta la invitación a salir en el programa esperemos que los demás también lo hagan pero bueno tendremos de primera mano alguien que está dentro del partido y que nos puede explicar no solo su ideario político y lo que está él pues pensando en que puede ser desde la presidencia de Morena sino también que nos cuente pues qué está pasando en el partido porque es un galimetre terrible no se lo pierdan el viernes va a estar buenísimo oye que uno que regresó mi queridísimo Rod porque aquí hay un comentario que le queda como anillo al dedo diría el queridísimo obrador pero antes de que se lo diga mi queridísima Vanna ibas a decir algo y precisamente como Javier Hidalgo Ponce va a estar con nosotros el viernes acompañándonos acá en Territorio Comanche entonces le pedimos al auditorio muy amablemente que nos manden desde ahorita sus comentarios en inbox de Territorio Comanche o a la página de Acústica Radio para que también nosotros les hagamos llegar todas estas preguntas e inquietudes que tienen ustedes frente a su a su programa de gobierno una vez que entre como presidente de Morena entonces ahora sí mi queridísimo Mick Jagger es correcto ya nos dice Jack Zapata hola a todos en el programa bajo este análisis que han hecho qué actitud debe estar tomando el gobierno para resolver la manifestación de Frena y cómo lo debería hacer para cambiar o acabar con la manipulación hacia las personas que los han llevado con mentiras al plantón porque esto podría pesarle en un futuro cercano bueno la verdad es como lo hemos dicho ahorita o sea tienen derecho a manifestación yo creo que no va a ser una primero es un movimiento muy pequeño no es un movimiento que le preocupe a más nadie no que al que recoge la basura o las cosas porque la verdad no 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 tiene mucha significancia en Palacio Nacional no pierden el sueño por esto y no lo pueden tampoco no pueden mandar a la Guardia Nacional porque es una cosa de nada no o sea finalmente son estos movimientos que que salen crecen y desaparecen y yo creo que desde Palacio Nacional pues están esperando a que eso suceda no creo que le pese en un futuro a nadie no más que a los mismos de Morena de haber no perdón de Frena de haber hecho este un poco el ridículo con esta serie de manifestaciones y de ideologías que no tienen ni pies ni cabeza no como los 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 maestros que en Michoacán que ya tuvo que ir la policía ahora sí a decirles oigan ya no se van a tomar las vías de comunicación ni los trenes entonces por favor este desocupen no eso sí es un movimiento más articulado este mayor ideología en fin pero creo que lo de Frena es es este es mera especulación ¿tú qué crees me cariísimo Rod? Bueno yo yo quisiera darles una pequeña receta lo mismo que hizo López Obrador con Felipe Calderón cuando le dieron el registro a estos miembros de Frena yo creo que a lo mejor muchos de ellos sí tienen un descontento legítimo y y puedo entender esa parte efectivamente López Obrador no está llevando un buen manejo prácticamente en ninguna de las áreas del gobierno federal hay una grave división con con los gobernadores prueba de ellos que ya la Conago se ha venido pues ha pedido fuerza ya varios gobernadores desistieron de permanecer en ella es muy real que López Obrador ha cometido grandes grandes errores en muchas políticas públicas y apostar en gran medida por estos programas populistas todo eso lo puedo yo comprender y como analista y como ciudadano estoy más que consciente de ello no puedo negar una realidad que todos nos toca vivir hay mucho desempleo hay delincuencia el país está completamente sumido en una recesión económica tenemos una pandemia que tampoco ha sido bien manejada todo eso es perfectamente entendible aquí la situación y justamente para no denostar a muchos de los ciudadanos que también están en su legítimo derecho y en un legítimo descontento más allá del acarreo más allá de los fines políticos que se están persiguiendo que no es otra cosa que tratar de deslegitimar al gobierno incluso de provocar al gobierno para que este pudiera tener una reacción violenta e incluso acusar a López Obrador de represor o que no les permite su libre expresión yo creo que más allá de todo esto reitero quienes lo hacen de manera legítima que no dudo que si lo haya deberían primero informarse respecto a cuáles son los fundamentos que tienen yo hablaría por ejemplo de una crisis económica previa a la pandemia yo hablaría de no apostar por el populismo de aprender de darle por ejemplo a nuestros jóvenes estas becas de capacitación para enfocarlos hacia una hacia una vida laboral pronta dado que no existen las condiciones para que muchos de ellos puedan tener educación superior por ejemplo trataría yo de proponer a partir incluso de las propias protestas algo que pudiera poner al país en una situación diferente porque lo que están haciendo es absurdo y carece de fundamento y lo único a lo que da pie es a que el propio gobierno como bien lo mencionas René no le quite el sueño porque es un es un movimiento desdibujado es un movimiento que no está dando ningún argumento sólido para que tú como gobierno te pongas a pensar o que incluso te pongas tú a planear de qué manera puedes responder estas demandas entonces lo único que yo recomendaría a todos estos manifestantes legítimos es que pues cuestionen esa parte cómo se está llevando a cabo el país en desde el gobierno federal en políticas públicas que lo que están generando es más populismo y que la gente no va a dejar de ser pobre porque le regalen tres mil pesos al mes que los homicidios y que por ejemplo las cuestiones de género también siguen a la alza todo eso continúa yo creo que me iría con números y datos duros a cuestionar la parte de la administración de justicia la parte de las cuestiones laborales la parte de la entrada en acción del T-MEC y entonces a partir de datos duros yo cuestionaría la acción del gobierno y no me voy a chutar a Marx porque me dijeron que lo que está llevando a cabo López Obrador es un marxismo cuando no hay un güey más capitalista que López Obrador que finalmente tiene que aprender a gobernar de la mano con los empresarios porque no hay otra manera y él siempre ha sido gran cuate de Slim desde que era jefe de gobierno allá por el año del 2000 cuando comenzó esta remoción del centro histórico para hacerlo un espacio turístico y de esta manera atraer más recursos para la ciudad entonces lo que tiene López Obrador es discurso pero no es aplicado a esta parte del comunismo o el socialismo eso es una es un error hasta estratégico de parte de quienes están pretendiendo denostar al gobierno federal yo creo que Frena no tiene ni pies ni cabeza no va a trascender se encuentra al borde de la coyuntura y esto va así como vino va a desaparecer y quienes sigan en su descontento pues mejor que armen otro movimiento con más fundamento que tengan un mejor liderazgo y que elaboren una buena protesta ciudadana y que vean que el gobierno en este régimen democrático pues les va a permitir poderse manifestar en donde sea pero hay que argumentar y hay que fundamentar para poder gritar es correcto mira como decían aquí en los comentarios ni Enrique Krause le ha dicho mejor en una antimañanera bueno oye oye este nos dice Marilima Enríquez feliz cumpleaños gracias gracias fue lunes pero de todas formas agradece no 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 ya no se vale unas chelas para que se lo perdones exacto exacto entonces debe regalo debe chelas debe un mezcal un mezcal si algo para todos los integrantes de Comanche que nos diga mi buenado que necesita y entonces si está perdonado oye este bueno estará perdonado él pero no no el instituto para devolverle al pueblo lo robado mira es que en este país pasa cada cosa que no te la crees pero qué bueno que pasa porque así tenemos un montón de cosas que comentar qué pasa con el instituto para devolverle al pueblo lo robado bueno de entrada se llamaba antes el sistema de administración en la generación de bienes el SAE y Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien cambiarle este el nombre no este ridículo un poco ridículo sí la verdad pero bueno en este ambi en esta emoción populista y de transformación en fin el asunto es que el titular que ocupó el cargo y que tenía tres meses en el mismo que es Jaime Cárdenas García renunció no y y le dio una carta bastante interesante al presidente Obrador de tres cuartillas no que denuncia toda una serie de irregularidades y cuestiones este de corrupción en los procesos de evaluación y subastas de los bienes decomisados este por el estado no además bueno encima de esto bueno estas subastas ya sabes subastas de casas de helicópteros de cachos de coches de lujo de joyas de todo lo que le encuentras a los maleantes bueno todo eso va al site ahí lo resguardan y además se subasta para que quien tenga para comprarlo ahí lo compre como la casa de Shelly y llegón en fin no bueno son son estos bienes decomisados por el estado pero además hubo conductas ilegales de servidores públicos no cuáles conductas ilegales bueno estos servidores públicos que trabajan en el site que son los valuadores que son los pasadores no este alteraban las 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 piezas no este y le daban como preferencia a ciertos pues aquellos que iban a las subastas no y y les daban preferencia a unos ahora esto es es terrible porque volan principios constitucionales del artículo 134 que estas cuestiones son para el mayor beneficio para el estado por ahí dicen que hubo mutilación de joyas lo que en un lenguaje normal pues se refiere al robo de las mismas ¿no? entonces también había contratos favorables a diversas empresas y no al in-depth este bueno el asunto es que uno más another one by the dust diría Queen en voz de Freddie Mercury porque se le va al presidente obrador ahora hay que decir que antes de 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 Cárdenas estaba Ricardo Rodríguez Vargas el cual se fue me parece que en junio o una cosa así junio julio sí se fue el 2 de junio y se fue porque a él de sí le encontraron ¿no? que que había hecho un montón de regularidades o sea tan lo supo que el presidente obrador montó en cólera y enseguida dijo que se vaya a este ¿no? sin embargo tampoco lo han probado nada nada más nada más se fue o sea a él sí le encontraron regularidades manipulaciones a las subazas manejo de bienes decomitados en fin todo lo que el que acaba de renunciar le presenta al presidente obrador y ¿sabes qué? decidió yo creo que de la mejor manera dijo ¿saben qué? yo mejor me voy no me meto en este cochinero y regreso a la vida académica lo cual creo que hace muy bien ahora ¿qué pasa con esto? se va bueno pues el mismo día nombran al que hasta antes era el director de la lotería nacional y el cual fue el que le vendió la idea al presidente de la rifa del avión bueno la rifa no rifa del avión no avión ¿no? entonces este pues ya no sabes qué es peor si se va uno si llega el otro si no ¿qué va a pasar hermano? entonces bueno este eso es lo que sucede en el en el gobierno del querísimo este López Obrador y ya no la cereza del pastel es que dice Obrador que hay gente buena honesta con convicciones inteligentes pero no se les da esto del trabajo como servidor público y es horrible porque denosta pues la participación y la calidad de gente probada al menos académicamente ¿no? y que entra con buenas acciones a hacer la chamba y me parece que no merece este tipo de recriminaciones pues mira antes era conocido como el instituto Chucho el Roto ¿no? pero ahora es Chucho el Rata ¿no? esa es la realidad yo creo que el asunto con López Obrador es ese que siempre al fervor al apasionamiento hace las cosas de una manera accidentada mi queridísimo Remy la creación de este instituto como tú bien lo dices antes llamado el sistema de enajenación de bienes da cuenta una vez más que para poder gobernar siempre tienes que hacerte de la mano de los mejores y de los más preparados que eso también no garantiza la parte de que no sean corruptos aquí el asunto está en que no se establecieron los candados y estos filtros de confianza para que tú puedas poner en el cargo sobre todo en un instituto como este que son miles de millones los que está manejando porque además del dinero están las joyas están los yates están las residencias está un sinnúmero de bienes inmuebles que son una enorme tentación para muchas personas que carecen de esta ética profesional aquí está la parte en la que no se elabora un buen organigrama en la que no se elaboran estos candados de seguridad que permitan al propio instituto y algún órgano de control ya sea interno o externo para que se vigile y se salvaguarde que todos estos bienes permanezcan bajo resguardo de manera tal que no exista la posibilidad que tengan manipulación los propios servidores es decir que no tengan ese contacto directo del que se dio cuenta que tienen que ocurre con la mutilación de las joyas mi querido René que estos tipos lo que hicieron fue intercambiar las esmeraldas en gran parte de las joyas por piezas falsas siendo así que se demerita el valor real de la joya y lo hacían como para tratar de pues justamente de robar sin que se dieran cuenta eso es lo grave del asunto que todos estos servidores podían entrar a las bodegas podían entrar a todos estos espacios de resguardo y tener un manejo discrecional de todo lo que se estaba enajenando ese es el asunto y ese es lo grave y estamos hablando en este momento de bienes tangibles ya no hablemos por ejemplo de las cuentas que también seguramente va a salir al rato algún mal manejo de las mismas cuántos vehículos cuántas residencias donde también las propias subastas están amañadas donde ya se les da el pitazo a los cuatzo a los amigos para que estos sean los primeros en subastar hay un mal manejo de tal manera que lo único que se está haciendo con este instituto René es que se cambiaron las figuras que se están favoreciendo de todo esto porque la gente corrupta y la gente ladrona está en todos los partidos políticos pero la culpa en este caso sí es directamente de López Obrador y lo digo con toda responsabilidad porque él con su discurso ridículo de hay gente honesta y hay gente responsable y voy a confiar en mi prójimo ahí están los resultados de no hacer bien las cosas de poner a cualquier hijo de vecino no me refiero a los titulares como el que acaba de renunciar que es Cárdenas que él renuncia justamente porque dice esto es un cochinero y yo no me quiero meter en problemas pero me refiero al anterior y me refiero a todos estos trabajadores del instituto que son los que tienen el manejo de los bienes enajenados a esto me estoy refiriendo estrictamente mientras no existan candados en ninguno de los institutos que están manejando estos bienes no existan reglas de control que den cuenta dónde cuándo y cómo se están manejando todo esto esto va a seguir ocurriendo y lo único que haga el presidente es enojarse y nombrar funcionarios sin ningún tipo de estudio previo de qué es lo que tienen que hacer y establecer candados para todos los servidores públicos esto va a seguir ocurriendo en la administración de López Obrador y en cualquier administración de cualquier presidente si el presidente quiere acabar con la corrupción lo primero que debe hacer es tratar de construir un sistema burocrático y de servidores públicos que lo primero que debe hacer es darle confianza a la ciudadanía donde ellos mismos se cuiden entre sí para que de esta manera esto no vuelva a pasar esa es la lectura que yo tengo del instituto Chucho el Rata digo perdón pues bueno yo que les comento de entrada Jaime Cárdenas sí 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 pues bueno les decía que en ese sentido híjole a mí lo que me llamó la atención fue que Jaime Cárdenas va a entregar básicamente renunció el día de ayer pero va a entregar ahora sí que todo esto en lo que realiza su acta administrativa como tal el próximo 30 de septiembre a Ernesto Prieto sin embargo esto esto me llama la atención por una razón porque ahora sí que Andrés Manuel López Obrador sí dijo algo muy interesante ¿no? que se requiere pues ahora sí que a alguien ¿no? que pues básicamente dé el ancho porque pues requiere el servicio público entrega y fatiga pero también de lo que no nos está hablando Andrés Manuel López Obrador es que básicamente hay una de corrupción dentro del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo robado ¿no? en donde básicamente es su gente la que está robando ¿no? entonces implicaría por ejemplo despedir básicamente a todos estos que han encontrado ¿no? y lo que me llama la atención de esto ¿no? es que decía que hubo falta de ganas de parte de Jaime Cárdenas ¿no? sin embargo es enseñada de verdad y lo dijo ¿no? ahora sí que es una lucha contra David y Goliat y es una transformación no es de un día de campo no son tamalitos de chiquirina así lo dijo ¿no? entonces híjole a mí lo que me de verdad lo que me llama mucho la atención es sobre las deudas que de las cuales da cuenta este hombre ¿no? Jaime Cárdenas en donde nos dicen ¿no? que se deben pues básicamente por laudos para tanto para Luz y Fuerza del Centro como para ferrocarriles nacionales más de mil millones de pesos y que ojo son laudos ganados y que por otro lado ojo hay ausencia de liquidez para poder realizar estos efectos ¿no? que por otro lado también nos habló sobre la rifa del avión presidencial y de quien ahora va a estar al frente de este instituto ¿no? que y que ahora pues Ernesto Prieto tendría que dar cuenta de ello ¿no? porque hubo un este pues hay una deuda tremenda de más de dos mil ochocientos millones de pesos ¿no? entonces obviamente el negocio no salió ¿y de dónde va a salir? pues de de donde sea y es dinero del erario por lo tanto vamos a ver que que tendría que despedir insisto a todo a todo el instituto nacional para devolverle al pueblo a lo robado por otro lado crear controles de confianza ¿no? y que evidentemente eso no va a pasar entonces hay que apuntarlo ahí en esa lista ¿no? en la lista de cosas que no van a pasar ¿no? y que entonces vamos a seguir viendo cómo esta red de corrupción de la que él tanto habla pues está dentro de su gobierno ¿no? y entonces pues ni hablar me parece me parece una decisión acertada de parte de Jaime Cárdenas al no querer estar dentro de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador en donde ojo ¿eh? a este hombre a Jaime Cárdenas no le faltaron ganas lo que le faltaron fue básicamente un equipo responsable un equipo congruente con la cuarta transformación y entonces pues bueno también para que posteriormente no le carguen el muertito ¿no? porque de verdad esta cuestión de todas las joyas que se entregaron así como también de los terrenos que están en disputa en ese sentido pues bueno ¿no? ya lo dijeron ustedes dos todo está sumamente mañado y favoreciendo tan solo a unos cuantos entonces pues ahora sí que de corrupción estamos llenos está lleno México es algo que no se va a erradicar en un año ni en dos de gobierno estamos hablando de que ojo si al país más grande del mundo que es Rusia le ha costado más de 30 años o sea perdón estamos en pañales ¿no? entonces pues bueno ni hablar ¿no? en caso de que despidieran a todo a todo el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo robado pues tendrían que irse con los frena ¿no? porque pues se van a quedar sin chamba y este pues ocupar esas casitas de campaña ¿no? que están ahí desocupadas y por otro lado pues bueno crear estos controles de confianza por un sueldo tan miserable como son 6 mil pesos que es lo que pagan en estos puestos también tan solo de administrativo perdón pero no alcanza ¿no? ni para vivir y menos para sobrevivir entonces no quiere decir y tampoco estoy justificando que se hayan robado las joyas y todo esto que estén favoreciendo a otros pero te habla por ejemplo de una falta de calidad moral también de parte de los ciudadanos entonces para esto insisto es una coadyuvancia entre ciudadanía el gobierno y el estado y hablar ¿no? ¿cómo podemos hacer para tener un buen servicio público? porque parece que aduanas institutos fiscalías todo está podrido entonces en el servicio público dice una frase que el pueblo tiene el gobierno que merece parece que como sociedad tenemos una cultura de deshonestidad que básicamente luchar con ello nos llevará años bueno lo acaba de contestar mi cariísima Bane no pudo estar más correcta y más centrada porque la verdad es así mira hace unos años decía Peña Nieto que el problema de la corrupción era cultural y la verdad es que no estaba tan equivocado si nosotros revisamos la historia de nuestro país la historia de la corrupción en nuestro país desde 1800 antes de la independencia durante la independencia en el porfiriato en la revolución y luego en el no se diga en todo el periodo del PRI en el PAN e inclusive en la transformación ahora que pone el presidente Obrador que no digo que no tenga buenas intenciones ha habido corrupción entonces es cierto que la corrupción está enquistada básicamente está en nuestro ADN inclusive cuando te paga un policía y dices oh no porque tengo que pagar 720 pesos de multas de arrastres de no sé qué oye te vas con 200 o sea habrá 10 con lo que te vayas pero bueno todos hemos sido partícipes de eso de una u otra manera ¿cómo se puede quitar esto? bueno hay que hacer un cambio de chip cultural que es muy complicado me parece que como lo hemos dicho en otros programas se está llevando a cabo se están poniendo las primeras piedras para eso no es fácil y evidentemente no será en ese sexenio y seguramente tampoco será en el otro así digo para que estemos preparados y es un proceso transitorio o sea es un proceso muy lento porque tiene que cambiar el chip ya no digas a nosotros nosotros es que poner las piedras con las generaciones que vienen decir oye esto está mal no hay que hacerlo y las otras que lo implementen y a su vez lo transmitan entonces bueno ese es un problema muy delicado pero sí creo que sí se están poniendo las primeras piedras fehacientes o sea había siempre se hace de manera política el encarcelar a alguien que ha hecho corrupción porque se portó mal con otro en fin pero creo que ahora sí se está empezando a dar este movimiento anticorrupción pero bueno desafortunadamente es muy lento ustedes que piensan mi queridísimo Rod pues justamente yo creo que también también a mí me gustaría dejar algo muy claro la corrupción no es exclusiva del gobierno ya lo acabas tú de mencionar con el ejemplo del policía la corrupción es endémica de una sociedad como la mexicana nacemos y morimos en la corrupción eso es un es una triste realidad y que a veces en la medida de lo que ocurre la gente lo que evita precisamente es pagar una multa porque es más fácil darle al policía los 200 los 100 pesos y de esta manera librarse del problema no atendemos a esta parte de corresponsabilidad como ciudadano más allá de tener tan solo una credencial para votar ciudadano también implica ser responsable con todo lo que nos corresponde valga la redundancia en el más estricto sentido de la vida política e institucional de nuestro país para poder entender qué ocurre con la corrupción para poder tratar de quitarnos ese cáncer y no porque lo diga López Obrador lo hemos dicho desde siempre yo creo que es una cuestión cultural es una cuestión que debería de formar parte incluso de los planes académicos desde la primaria tratar de inculcar valores en la sociedad demostrando que todo esto va en contra del crecimiento porque tal vez nos parece pequeño pero todo esto todo lo que conlleva la corrupción son pérdida de millones de pesos en ingresos para las arcas del gobierno y que eso también en alguna forma perjudica cómo se está manejando el asunto está en que tú dices ok yo me manejo como buen ciudadano voy pago mi multa y hago todo lo que me corresponde pero para qué para que el que está arriba se lo robe y mientras estemos inmersos en esta dinámica de yo de nada sirve que haga bien las cosas y el que está enfrente lo hace mal yo creo que tenemos que empezar a deconstruirnos como sociedad para tratar de comprender de qué manera podemos atacar este cáncer y a partir de estrategias muy bien enfocadas sobre todo en el servicio público y sobre todo poniendo candados más estrictos allá como en China por ejemplo que a un funcionario corrupto le cortan las manos o pena de muerte o cuestiones como esas o de verdad el exilio o la enajenación de todos sus bienes mientras no tengamos un sistema penal que realmente los ponga tras las rejas más allá de un acto circense electorero por parte de la oposición y que no se lleve a cuentas a todos estos individuos la corrupción y el robo del dinero público va a seguir ocurriendo por lo pronto yo exhorto a la comunidad Comanche a que hagan lo que les corresponde y poco a poco ir formando mejores ciudadanos aquellos que tienen niños aquellos que tienen hijos tratar de ir fomentando con el ejemplo es correcto mi querés tu ya lo habías explicado de manera muy puntual y muy buena pero algo más que decir para irnos con los últimos comentarios y despedirnos pues sí pues reeducarnos en todo caso implica eso renunciar a eso pero implicaría mejores condiciones de vida y pues eso mientras tanto lo que eso pasa pues hay que hacerlo con nosotros implica una reeducación en cuanto a valores también en cuanto a principios en la sociedad y sobre todo ver todo el daño que le hacemos a la nación cuando nosotros aceptamos formar parte de esto lamentablemente no solamente basta con la denuncia sino también es un cambio entre nosotros mismos por lo tanto pues bueno en lo que eso pasa ni ustedes ni yo lo vamos a ver ahora sí que vienen generaciones futuras quienes probablemente podrían erradicar este mal pues es un mal que nos aqueja a todos entonces pues bueno insisto hoy más que nunca nunca el compliance se hace mayormente presente de verdad la ética que requiere que requerimos todos para que esto sea necesario y para que esto transforme en una nueva realidad pues hoy más que nunca es necesaria es correcto oye nos dice cuando no dice Fuentes ya lo dijo Rudy Guiliani y saquen a todos del de abajo hasta el de arriba bueno pues López Abraham dijo vamos a ver las escaleras de arriba abajo ahí va ahí va oye dice Artur Israel Aguilar la corrupción lubrica el sistema dijo Carlos Fuentes en la silla del águila sí pues sí es un engranaje que está ahí y siempre se ha movido eso es lo terrible y con tantos años a cuestas bueno es difícil vamos a manejarnos bien por la derecha no hagamos cosas que estén fuera de la ley precisamente para no tener que caer en estos supuestos y si caemos bueno aceptemos las consecuencias si nosotros las causamos y si no bueno algo importante es que también como bien lo dijo Rodrigo la ley se tiene que cumplir como bien lo dijo Vanessa hay que reeducarnos en ese sentido no solo nosotros sino los funcionarios públicos es un círculo vicioso muy sencillo de explicar pero muy complicado de cambiar bueno en fin este con estas cuestiones ya nos vamos muchísimas gracias por estar con nosotros pero antes de irnos mi queridísima Bane vuélvenos a decir quién va a estar el viernes para que esté todo el auditorio territorio comanche y por qué debe verlos pues bueno por acá nos va a acompañar Javier Hidalgo Ponce diputado federal por la Ciudad de México ¿no? quien fue director del INJUVE este en el periodo de Marzón Ebrard y también quien ha impulsado políticas públicas públicas en materia de movilidad en el fomento y uso de la bicicleta en la alcaldía Miguel Hidalgo y quien impulsó las biciescuelas tanto en el bosque de Aragón como en el bosque de Tlalpan y este en el paso dominical en bicicleta que lleva ya más de ocho años y pues bueno entonces invitamos a todos los comanches a que nos manden sus preguntas sus comentarios y todo aquello que quieran aportarle o quieren que les conteste el diputado quien va este que hoy se candidatea como presidente de Morena y pues bueno mi recomendación es que nos vean el próximo viernes además de que en este en este justo momento que estamos viendo sobre cómo nos hace falta la ética entonces leamos ética a Nicomaco porque pues bueno es importantísimo mis redes sociales en Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas en Instagram me encuentran como arroba Vanessa guión bajo Hernández guión bajo Rojas en Twitter me encuentran como arroba Jero Benz mi caridísimo Mick Jagger ahí tiene usted eso es muchísimas gracias oye mi caridísimo Rod sé que íbamos a platicar hoy pero lo dejamos para el lunes porque está una escandalosa también súper interesante acerca de un tema de espionaje que se llevó a cabo en el gobierno de Miguel Ángel Malsera pero hoy Ricky Anallín Canallín y la corrupción nos ganó el paquete pero ya el siguiente lunes lo estaremos comentando con pelos y señales está interesantísimo más a mí que me encantan esos temas no sabe no sabe bueno cuál es tu recomendación y con qué nos dejas para irnos este viernes de queridísimo Rod bueno a mí me gustaría recomendarles a propósito de la muerte de Michael Chapman un director de fotografía que fue co-equipero de Martín Scorsese una de las películas que a mí personalmente me marcaron y me parece que nadie se las puede perder Taxi Driver con Robert De Niro una película maravillosa me encanta la actuación de Robert De Niro se la recomiendo mucho Taxi Driver de Robert De Niro es una gran obra de la cinematografía y sobre todo para conocer el trabajo de Michael Chapman un director que la verdad tiene muy buen material y que ahí justamente en esa película es cuando se da a conocer vean por favor Taxi Driver con Robert De Niro y pues mis redes sociales como siempre ya saben Rod Pichardo en Facebook Rod.Pichardo82 en Instagram arroba Maquiavelo80 en Twitter y por favor no olviden seguirnos en la página de Comanche bajo territorio en Instagram nos vemos el próximo viernes Comanche muchas gracias por todo oye Taxi Driver una película fantástica que habla acerca de la vida de Travis Baker que es encarnado por Robert De Niro que además en el proceso para hacerlo estuvo trabajando como taxista en Nueva York digamos un poco undercover durante un par de meses fue a psiquiátricos en fin excelente tiene esta escena icónica del cine que es Are You Talking To Me? que es fantástica la han repetido en miles de cuestiones en el cine en el teatro en parodias de verdad es una de esas pocas películas de Hollywood que se salen del estereotipo del héroe You Talking To Me? de una exacto de una comedia de amor es de esas pocas películas de Hollywood que son de culto entonces la verdad muy recomendable muchísimas gracias de Ron yo que les voy a recomendar pues es que ya Taxi Driving se roba toda la escena pero bueno acabo de ver no lo va a creer acabo de ver Parásitos que fue la ganadora del Oscar como película extranjera muy buena muy buena la verdad está muy divertida tiene de todo tiene diversión tiene drama este oh Dios mío no se las voy a contar si no la han visto véanla y si ya la vieron pues vean Taxi Driver otra vez muchísimas gracias a mí me encuentran como Otto René Cáceres así con doble T en todas las redes sociales YouTube Twitter Instagram este LinkedIn Facebook bueno hasta en la sopa hasta donde más mis queridísimos comanches en el buro de crédito donde más a donde más si no ahí por Dios bueno y el territorio cabacho por supuesto ya nos vamos el viernes no se lo pierda porque empieza la carrera por la dirigencia de Morena y vamos a tener aquí a los participantes que tengan a bien aceptar nuestra invitación así que bueno ya lo sabe un programa interesantísimo el siguiente viernes nos vamos muchísimas gracias gracias a Donay Martínez por la producción aquí a través de Acústica y Carro por supuesto dale voz a tus sentidos bye bye feliz día del politólogo a todos bye 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 ¡Gracias!